¡Ay! ¡Ay! ¡Hermoso! ¡Hermazo! Guachines, guachinas, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy voy a grabar la video reacción de River contra San Pablo, Sao Paulo. Acá desde mi casa no voy a estar en lo de Demian porque hoy le tocó laburar hasta tarde. Así que lo voy a reaccionar en mi humilde morada acá tomándome un buen vinito, ¿no? Si le puse un hielo porque me salpicó. Esto es un desastre. Parece que estoy escabido pero no, estoy cansado. Reciente vine a cruzar en la Facu y me conecté acá a grabar y a video reaccionar a mi amado River. ¿Vieron lo hermosa que está la camiseta? Es realmente muy hermosa. Me la quería comprar porque está como 7 lucas y media. Dije, no, amigo, es mi sueldo. Voy a ganar un poco. Pero realmente está muy cara, loco. No hay alguien ahí de River que me quiera ir a hacer un canje. Un humilde descuento que yo se lo compro. Pero bueno, después de este mangaso, amigas, amigos, espero que disfrutemos este partido juntos. Y vamos a comenzar ahora con la video reacción porque yo creo que va a ser un partido muy peleado. San Pablo tiene que salir a matar o morir porque si pierde, chau. Ahora fue a no te jugar a la sudamericana. Y nosotros estamos acá en la cancha independiente, un lindo césped. Con toda la gente apoyando. Ah, no, maldito coronavirus. No, con toda la gente no. Pero bueno, están en nuestro país, están en su país los poderes de River. Yo creo que nuestro amor les llega a ellos. Así que sin más preámbulos y sin más vueltas, amigas, amigos, vamos a comenzar con la reacción. ¡Dale que va, perro! ¡Ay, me gusta, me gusta! ¡Alvarez! ¡Gol! ¡Qué hermoso gol! ¡Qué hermoso gol! ¿Cómo está Álvarez, loco? ¿Cómo está Álvarez? ¡Me gusta, me sirve! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Hermoso gol! ¡Pum! ¡Lo vimos! Tranquila, bebé. ¡Qué bien Álvarez! ¡Qué bien! ¡Hermoso gol! Listo, con esto abrimos el partido. 1 a 0, más tranqui. Nos da confianza. Pero bueno, no confiarse, loco. Esto, Brasuca, nunca se sabe. Pero no, hermoso gol. Me gusta mucho, más que nada, por Álvarez, ¿vieron? Lo motiva, ¿viste? Que se te embalentona. Está buenísimo. Casi olímpico. ¡Ay, se entreveló! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Solo de la cruz. ¡Uy, Nachito! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué chance increíble! Este registro también lo maneja bien. Porque cuando tuvo que elaborar, lo hizo con un secuencia de pase. Cuando tiene que contraatacar, tiene a los delanteros perfilados. Lo que pasa es que se le enredó la pelota. Se le enredó la pelota. ¡Ay, no, no! ¡Qué injusto, loco! La primera que llegaron. Excelente centro. ¡Ah, no! Pero entre dos. Se molestaron Pinola y Pinola y... No veo. No sé si es Borreo o es Cuarta, Martínez Cuarta. Injusto, loco. ¿Por qué tenemos que sufrir siempre, boludo? Inmerecido, perro. Pero bueno, es así el fútbol. Me sirve. ¡Mati! ¡Ay, ay! ¡Qué hermoso! ¡Hermazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy, Carlos! Perdón. ¡Golazo! ¡Hermoso, hermoso! ¡Ay, Dios! ¡Habilitadísimo! No me vengas a romper las bolas con upside. ¡Qué bien Álvarez, la concha de la lora! ¡Ay, pum! ¡Ay, hermoso gol, guacho! ¡Hermoso gol! Pero cómo era Lucho Suárez, eh. Ahí. Tuqui lo dejó solo. ¡Pum! ¡No vimos! ¡Quiero ver si hay desvío! ¡No, no, no! ¡Despine exquisito, papá! ¡Hermoso, hermoso gol! ¡Eh, Álvarez! ¡Sos alto crack, guacho! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, loco! ¡Qué... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡El semillero, el semillero! Bueno, apagué un poco las luces para que se luzca el rojo, ¿no? El rojo LED. Y así podemos disfrutar el partido de una manera un poco más íntima. ¡10 segundos, pa! ¡Ya está! ¡Ya está, se terminó! ¡Vamos! ¡3 puntitos! ¡Uy, boludo! Este segundo tiempo fue para sufrir, fue para sufrir, ¿eh? Bien, bien, ahí, abrácense, loco, salúdense. Tremenda victoria, loco. Tremenda victoria. Porque San Pablo en el segundo tiempo salió a buscarlo, ¿eh? Quizá no tuvo mucho fútbol, pero... Pero salió a buscarlo. Se va re caliente Dani Alves, pero bueno... Yo la sufrí en este segundo tiempo, loco. Porque más que nada, sentí más que nada que... River se quedó sin energía para que iba a bajar el volumen acá, Tuki. Así que bueno, amigas, amigos, voy a terminar el video muy, muy feliz con estos tres puntos que nos llevamos en casa, iba a decir. En la cancha independiente, pero bueno, de local. Según lo que leí, el estadio va a estar para el 14, 15 de febrero. El monumental, el hermoso nuevo monumental. Ojalá que haya un lugarcito para mí para ese entonces. Así que bueno, nada. Lo importante es que en el partido de hoy nos llevamos tres puntitos. Estamos muy tranquilos en la Libertadores, ya clase picados, octavos. Y para mí River hizo un muy buen primer tiempo. Álvarez la descoció y en el segundo, obviamente, se pinchó un poco. Pero creo que fue más producto del cansancio, del agotamiento físico. Que por el fútbol de San Pablo. Si bien San Pablo en el segundo tiempo salió a matar o morir. Y tuvo unas buenas oportunidades. Considero que River es el justo ganador. Así que bueno, amigas, amigos, cuando terminamos el video. Nos estaremos viendo en unos días con un video nuevo. Y suscríbanse aquí en este canal, se van a venir altos, altos videos. Para que se caguen de risa full. Van a ver reacciones de todo tipo. Así que los invito acá a suscribirse. Y les deseo una gran semana. ¡Hasta la vista!